¿Qué fue la verdad que la disfruté mucho? Las preguntas siempre surgen, el oficio del escritor, tu historia como escritor, los problemas de la adaptación de una novela a una película, las fuentes de inspiración, bueno, de todo eso estuvimos hablando, creo que con cualquier escritor es lo más interesante, esto de volver vivos los libros, que es, como decíamos, otra manera de estimular la lectura. Los que escribimos somos lectores y sabemos lo importante que es la lectura como formadora de la vida de cada cual y bueno, que desde las instituciones, en este caso San Martín, se tome nota de esa imperiosa necesidad que tiene nuestra sociedad de generar prácticas lectoras, me pareció bárbaro acompañarlo, así que estoy absolutamente de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!